Buenos Días Gracias por continuar con nosotros A propósito que la diabetes se ha venido diagnosticando nuevos casos Es importante cuidarse ahorita que vienen o ya se acercan todas las actividades También hay que tener planes tanto para fin de año como para un año nuevo Sobre replantearse todo aquello que hicieron y que no era beneficioso Para su salud y para ello el doctor Enrique Medina, endocrinólogo Pues nos va a hablar sobre un plan que deben de tener toda persona con diabetes Pues para el inicio del próximo año Pues cómo cuidarse esa salud Lo que no hiciste este año Pues hacerlo el próximo año Doctor, buenos días Buenos días Así es, en efecto Es costumbre En todos los países prácticamente Que la persona al final del año Haga un recuento de lo que han hecho con su vida Con su salud Y en base a ese recuento Se hagan propósitos para el año siguiente Propósitos que pueden ser relacionados con Con su quehacer cotidiano Con ingresos, proyectos Y en este caso en particular Vamos a hablar de los propósitos de salud Y en particular de la diabetes Pero Si queremos hacer una planificación Sobre qué es lo que vamos a hacer con nuestra diabetes Para el próximo año Lo primero que tenemos que saber es Cómo terminamos este año Y ahí tenemos un problema ¿Por qué? Porque Nos damos cuenta nosotros Que la mayoría de las personas con diabetes En nuestro país En particular No saben Cuál es su estado de control de la diabetes Son una tercera parte nada más De la totalidad de personas con diabetes Que pueden seguir con precisión Yo ando con mi diabetes bien controlada ¿Y a qué se debe esto, doctor? ¿Qué factores inciden en que a las personas Pues Digamos, no le preste atención? El autocontrol Tenemos un problema ahí De educación en diabetes Y la persona, por ejemplo Hay un examen que se llama Hemoglobina glucosilada A1c Que se debe hacer cada tres meses Y esas muy pocas personas Lo hacen Entonces por ahí comienza el problema Lo otro es Que son pocos los que tienen glucómetros también Para saber cómo anda su nivel de control de glucosa Pero es necesario que toda persona que tiene diabetes Tener su glucómetro Todo el mundo Exactamente Antes se pensaba que solo los que tenían Diabetes tipo 1 Que se ponían insulina Pero ahora no todo Entonces Lo primero que hay que hacer es Saber Cómo terminamos Nuestro Año 2022 Con relación a la diabetes Y cuando hablamos de diabetes Hablamos también De las enfermedades que lo acompañan Que es la hipertensión Que es la enfermedad de cardiovasculares Los trastornos de locomoción Los trastornos de sueño Trastornos circulatorios Etcétera Etcétera Entonces hay que hacer Un repaso De todas las dolencias Por así decirlo Que tenemos nosotros Y ponerlas cada uno En una lista En la lista de prioridades Claro En primer lugar Viene la diabetes Después la presión Después El problema circulatorio Corazón Etcétera Etcétera Y en ese orden Se tiene que planificar Para el próximo año Entonces el primer mensaje Que yo le podría dar a ustedes Que me están viendo ahorita Es de que si no tienen Ese elemento De análisis Al día de hoy Pues todavía tienen Una semana Para visitar A su médico tratante La unidad de salud Que le corresponde Para que ustedes sepan Cuál es su nivel de control De la diabetes Y de las otras enfermedades Y en base de eso Ustedes digan Bueno Salí Mal del azúcar La ponemos como un propósito Para el otro año Pero salí bien de la presión Eso de la presión Lo voy a mantener Por ejemplo Aumenté de peso Ese peso Lo voy a bajar El otro año No hice ejercicio Eso lo voy a hacer El otro año Así debemos ir haciendo Con cada una De las dolencias Que ustedes tienen Entonces No puedo dar Una recomendación general Porque aquí Cada caso Es completamente diferente Pero si le puedo dar Algunas recomendaciones Que pueden ser válidas Para todo el mundo La más importante De todas Que tiene que ver No solamente con la diabetes Sino que con toda La otra enfermedad Que ustedes puedan tener Es la actividad física Estamos volviéndonos Cada vez más y más sedentarios Y tal vez El mensaje más importante Que yo tengo que Decirle a todos Los que me están viendo Es de que Por favor En este año Seamos más activos Dediquemos por lo menos 30 minutos A caminar Todos los días De lunes a lunes De manera que Activemos nuestra circulación Mejoremos la capacidad De bombeo del corazón Mejoremos La penetración De la insulina En las células La presión arterial Diminuye Durmamos mejor Etcétera 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 Doctor En este caso Digamos El hacer ejercicio Yo creo que hay Diferentes maneras Pero muchas personas Lo asocian Que hacer ejercicio Que ya te están Mandando al gimnasio Bueno Ejercicio significa Que tenemos un grupo De músculo Que está haciendo Un movimiento repetitivo Por ejemplo El ejercicio Es que yo hago así Todos los días 20 veces en la mañana Y dentro de dos meses Yo tengo un gran gato Eso es ejercicio Que el ejercicio Por lo general Es una disciplina Que puede significar Una competición O no Pero cuando digo yo Actividad física Es mucho más amplio Actividad física Puede ser caminar Pero actividad física Puede ser también Hacer el jardín Todos los días En la casa Barrer La acera Lampasear la casa Lavar los trastes Ordenar las cosas En la casa Eso es actividad física Caminar al trabajo O desplazarse Cuando uno va a comer En la hora de trabajo De comida Entonces todo eso Implica El movimiento De grandes grupos Los brazos La pierna El abdomen En el cuello En el cuello Etcétera Entonces Eso es Lo que se entiende Por actividad física Y no solamente es Ir en la mañana Al gimnasio O en la tarde O salir a caminar Sino que también Ser activo Levantarse A cada rato Desplazarse En su trabajo A cada momento Se recomienda Que cada hora Por lo menos Nos levantemos De nuestro asiento Y hagamos algo El solo hecho De levantarnos Un momento Cada hora Significa Que nosotros Estamos activando El sistema circulatorio En general Entonces Esa sería La primera recomendación La segunda recomendación Que le puedo dar Es Que tengamos Cuidado Con nuestra alimentación El principio General Es de comer Por lo menos Cinco colores Diferentes Entre frutas Y verduras Al día Eso cumplámoslo Y eso es fácil De hacer Cinco colores Que puede ser Si usted se come Una fruta Como apóstoles En cada tiempo De comida Ahí tiene tres Si come ensalada En el almuerzo Y en la cena Ahí tiene cinco Si come verduras En el almuerzo Y en la cena Ahí tiene siete Y si come una frutita A media mañana Y a media tarde Ahí tiene nueve Con esos dos colores Diferentes Usted no va a tener Problemas De digestión De estreñimiento De que tiene Que está estítica Que le da cólico Eso no va a existir Y esa va a ser La base fundamental Para tener Un buen sistema digestivo Y además Las verduras Y la fruta Y la ensalada Proveen al cuerpo De micro Nutrientes De vitaminas Que son tan necesarias Para nuestro cuerpo Usted no va a necesitar Ir a tomarse Una pastilla De multivitamínico Porque la está recibiendo Directamente De la fábrica Por así decirlo Esa sería Tal vez Otra Otra recomendación Muy importante Porque ese es El esqueleto fundamental De una buena alimentación Después de eso Los frijoles El arrocito La tortillita La carnita El pollito Lo que usted quiera Pero la base fundamental Son esos cinco colores Diferentes Que yo les dije Que ya pueden Aumentarlos a nueve Y ni cuenta Nos damos La tercera recomendación Sería Visite a su médico Tratante No Pregunte al vecino Ni a aquel Que el medicamento Tal le cayó bien Porque aquí Lo que es bueno Para el ganso No es bueno Para la ganza Usted vaya Donde su doctor Donde su médico De cabecera Donde su unidad De salud Pase consulta Y eso sí Pida que lo revisen De pies a cabeza Sobre todo Si usted tiene diabetes Que le revisan los pies ¿Por qué? Porque estamos terminando el año Y queremos saber Cómo están nuestros piecitos Y así evitar Complicaciones Tan frecuentes Que nos pueden dar A nivel de los pies Doctor En este caso También Alguna recomendación Aprovechando Pues Que ya Es cierto Hay que iniciar bien Pero Hay que ponerlo en práctica Digamos ya En estos finales Con esto De la alimentación De la cena Qué es lo que deben de hacer Pues Qué es lo que deben de consumir Y en qué deben de tener precaución Sobre todo Pues en estas fechas De navidad Fin de año Para iniciar Digamos Con buen pie Como dicen El próximo año Mire Ahí Lo que el sentido común dice Por ejemplo Si yo tengo Mi diabetes Bien controlada Yo puedo darme El gusto De tomarme Un par de copitas De vino Poquito relleno Chanchito Lomito de cerdo Con arroz jardinero Etcétera Etcétera Sin abusar Y si creo que me pasé De la raya Pa Me controlo Con el glucómetro A ver cómo terminé A ver si terminé Tanacatana Como decimos Y si no Pues me pongo insulina Un poquito más Hay manera De resolver eso Yo soy del principio De que En las ocasiones especiales Donde uno comparte Con la familia Que es una o dos Pocas veces al año Podemos Permitirnos Un poquito más De libertad Con la condición Que sepamos Lo que estamos haciendo Otra cosa Es ir Verdad Y a caer Sobre el plato Y acabar Con todo lo que está ahí Eso Eso Ni para la persona Con diabetes Ni para nadie Es bueno Pero en estas ocasiones En particular Yo digo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como dice el dicho Una vez al año No hace daño Y si usted Está caminando Está haciendo ejercicio Se cuida El otro día El que peca Y reza Empata Entonces Esas son cosas Verdad Que el sentido Como uno lo dice Y hay que Hay que seguirlo Pues Como una norma De todos los días Finalmente Verdad Además de la De las visitas Al médico Que son importantísimas O a su equipo De salud Apóyese usted De su familia Su familia Su núcleo familiar Inmediato Es fundamental Para todas las personas Con diabetes No digamos Las edades extremas Los niños Y las personas De tercera edad Que dependen Totalmente Pero alguien Por ejemplo De 40 años Que dice No yo soy independiente Yo no necesito a nadie No es cierto Él necesita el apoyo De la esposa De los hijos Para que lo acompañen En una enfermedad Que dura toda la vida Y a veces Hay momentos En los cuales Uno no se siente bien Y uno dice Mira El carácter Que tenés Amargo Y como es eso Que sos azucarado Y sos lo bravo Y vos Entonces son cosas Verdad Que la gente piensa Pero uno sabe Que a lo mejor Detrás de toda esa amargura De esa persona Lo que se oculta Es una enorme frustración ¿Por qué? Porque no controla Bien su diabetes Porque su azúcar Siempre la mantiene alta Porque la presión La tiene alta Porque su trabajo No lo hace como antes Entonces Todas esas frustraciones Se traducen En el entorno familiar Inmediato Y quién más Que la familia Le puede ayudar a uno Quién más Que la esposa Que está al lado De él Que le diga No amor Mira Vení para acá Acomodate Tomate tu tiempo Entonces Ese tipo de relaciones Son lo que hacen Que una enfermedad Tan terrible Como la diabetes Puede ser superada En conjunto Con la familia Doctor Digamos ¿Dónde lo pueden localizar? Pues para una mayor atención Bueno Nosotros tenemos Un teléfono Que es abierto A las 24 horas del día Donde nos pueden consultar Gratuitamente Es 8459 2460 El WhatsApp 8459 2460 Llámenos Escríbanos Que estamos para servirles Les deseamos Feliz año Cuiden su salud Y por cualquier cosa Nos tienen a la orden Bueno Muchísimas gracias Doctor Nosotros nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Toc 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 V Tot Pas Toc